¿Qué es la familia victoriana? Quizás conviene que comencemos hoy nuestro capítulo con una breve reflexión sobre un asunto que se le suele reprochar a Freud, el haberse centrado en la familia propia de su época, en la familia victoriana, compuesta de un papá, una mamá y un niño, que además, por casualidad, solía ser siempre varón. Creo que aquí hay una confusión. El hecho de que sean tres las personas implicadas en este asunto del Oedipo no tiene tanto que ver con la familia que Freud conoció, sino con una consideración lingüística elemental. Los pronombres personales, efectivamente, son tres en todas las lenguas. Quiero decir, son como mínimo tres. Yo, tú, él. La primera, la segunda y la tercera persona. Podemos poner estos pronombres en plural o en femenino. Incluso, por supuesto, hay lenguas que tienen más pronombres personales. El dual, por ejemplo, que existe en árabe. Una forma intermedia entre decir tú y decir vosotros, cuando estás hablando a dos personas. Pero creo que no es posible encontrar una lengua que tenga menos de tres pronombres personales. Que no tenga algo así como un yo, un tú y un él. Por otro lado, la razón de que esto tenga que ser así es uno de los temas que dejamos pendientes para capítulos posteriores. Pero ya puedo adelantar que no tiene mucho que ver con el hecho de que los niños nazcan de un papá varón y de una mamá femenina. Como si no pudiera haber dos papás o dos mamás. O, en realidad, ningún papá ni ninguna mamá si, por ejemplo, el niño se ha criado en un orfanato. Esto no tiene mucho que ver con la razón de peso por la cual hay una estructura trifásica aquí en juego. Así es que vamos a tomarlo con calma, teniendo paciencia, y vamos a retomar el tema allí donde lo dejamos en el capítulo anterior. El niño se inserta en el lenguaje a través del triángulo de los pronombres personales. Yo, tú, él. Pero no ha nacido ahí porque no ha nacido hablando. Ha tenido que, en su infancia, subir una escalera que le ha permitido insertarse, engranar, en el torrente lingüístico de los adultos. Y como estuvimos viendo, la historia de la inserción en el lenguaje va a poner en adelante condiciones a la vida lingüística. Y como estuvimos viendo, esta pesada carga que hay que movilizar en el engranaje de los pronombres personales a veces pesa más incluso que el mundo mismo. Incluso si el mundo es un mundo tan malo como este. Y aunque no lo fuera, el caso es que esta carga prelingüística en ocasiones es tan aparatosa y tan complicada que te quita las ganas de fijarte en otra cosa. Algo así como el mundo mismo. O la verdad, la justicia y la belleza que pueda haber en él. La movilización de nuestros síntomas nos quitan el tiempo, las ganas y las fuerzas para ocuparnos de las cosas importantes. Nuestros síntomas pesan más que el mundo. En su libro El yo dividido, uno de los antipsiquiatras de los años 70, Leinck, hacía una consideración que nos puede resultar útil. Nos decía, intentamos siempre ser personajes de Shakespeare, pero acabamos siendo personajes de Kafka. Sí, ¿cuál es la diferencia entre los personajes de Shakespeare y los personajes de Kafka? Los dos lo pasan fatal. Pero los personajes de Shakespeare son sólidos, enteros, seguros. Seguros ontológicamente, solamente en una situación límite en que les pone el curso del mundo, pueden preguntar de pronto, ¿ser o no ser? Muy distintos son los personajes de Kafka, rotos y desfundados, incompletos, ontológicamente inconsistentes o imposibles. Pensemos en Gregorio Samsa, este ser que un día se despierta convertido en escarabajo. Son seres atravesados por un drama existencial fundamental. No logran ser del todo. No logran ser ni no ser. Bueno, podríamos decir que para un personaje de Shakespeare el problema está en el mundo. Para un personaje de Kafka el problema está en sí mismo. La personalidad del esquizoide, como le llamaba Leinck, muy distinto que el esquizofrénico, que ya está, podríamos decir, en el mundo psicótico, es una personalidad, ante todo, insegura ontológicamente. El problema, ser o no ser, le constituye y le atraviesa. Quizás todos tenemos algo de esquizoides en este sentido, como cuando vemos a los demás completos, seguros, bien hechos, y nos vemos a nosotros mismos algo así como con un defecto de fábrica, como si nos faltara, como se suele decir, un hervor. El tema de la inseguridad ontológica provenía, fue tomado por Leinck y por su compañero antipsiquiatra, Cooper, del ser y la nada de Sartre, fundamentalmente. Nos dice Sartre que el problema del ser para sí, el problema de la conciencia, es que no logra ser del todo, no logra ser en sí. Porque además, si lograra ser en sí, ser en sí, y por tanto para sí, sería Dios. Una silla, nos decía, es un ser en sí, es lo que es. Se limita, sin más, a ser, a ser lo que es. Pero la silla no tiene conciencia de ser silla. Sartre dedica todas las páginas de este largo libro, que es el ser y la nada, a hacer una investigación fenomenológica, ontológica, de lo que significa el ser para la conciencia. La conciencia no puede limitarse a ser lo que es. De hecho, no logra nunca ser lo que es. La conciencia, el ser para sí, nos dice Sartre, es lo que no es y no es lo que es. Dicho muy en resumen, somos lo que no somos porque somos nuestro futuro. Y no somos lo que, sin embargo, sí somos nuestro pasado, precisamente porque ya eso lo hemos dejado en el pasado. Nos dice Sartre que esta encrucijada ontológica es la raíz de lo que llamamos libertad. El ser humano, el ser para sí, se sostiene sobre la libertad, sobre la libertad que amenaza continuamente con corromper aquello que es y convertirlo en otra cosa. De esta manera, el ser humano, el ser con conciencia, está atravesado por una precariedad ontológica. Intenta desesperadamente y en vano ser lo que es, dejándolo siempre más allá de sí mismo en el pasado o quedando lo que va a ser más allá de sí mismo en el futuro. En su momento buscaremos una traducción freudiana de este problema sartreano, aunque Sartre, de alguna manera, ya lo ha hecho en ese capítulo que ya citábamos el otro día de el psicoanálisis existencial. La cosa nos dará que hablar en el futuro en diálogo con Freud. Pero como tenemos tiempo, recordemos el ejemplo que pone Sartre en el ser y lo nada. Un homosexual que podríamos decir se niega a salir del armario. Yo no soy homosexual, yo no soy homosexual. Su tutor o su psicólogo le dice continuamente debes aceptar lo que eres, debes aceptarte a ti mismo, eres homosexual. No, no, no lo soy. ¿Quién tiene razón? Sí, sí, sí lo eres. ¿Quién tiene razón? Dice Sartre, ninguno de los dos. El problema de la mala fe, de la mala conciencia, es que es fe. Un homosexual nunca es un homosexual como una silla es una silla. Pero tampoco es verdad que no sea homosexual como, por ejemplo, una silla no es una mesa. El homosexual, como cualquier otro hijo de vecino, tiene que enfrentarse a su libertad y tiene que reconocer que es lo que no es y no es lo que es. Y que ser homosexual es algo que está siempre atravesado ontológicamente por una precariedad existencial. Y, por supuesto, lo que estamos diciendo de los homosexuales lo podemos decir exactamente igual de los heterosexuales. Ya comentaremos este tema más adelante, cuando venga el caso. No podemos decir que esta persona es un camarero. Nos dice Sartre, llega el camarero hacia mí, me pone un café con leche, me pregunta con una voz afectada que si quiero o no tomar azúcar. Todos sus gestos tienen algo de teatral. Está como imitando algo. ¿Qué es lo que en realidad imita? ¿A quién quiere representar? Coño, sí, claro, está representando lo que significaría ser un camarero. Por eso suaviza el tono de su voz con esa afectación, inclinando un poco el cuerpo en señal de cortesía. El camarero imita lo que sería ser un camarero. Porque tampoco es un camarero como una silla es una silla. Su ser está corroído por la libertad. En cualquier momento puede tirar la bandeja al suelo, mandarme a la mierda y ser un camarero despedido. Que empezará, quien sabe, a ganarse la vida bailando por bulerías en algún tablao. Nuestro ser, nos dice Sartre, está siempre corroído por nuestra libertad. Pero esto no significa que no intentemos todo el rato y de forma quizás ontológicamente desesperada ser algo. Homosexuales, camareros o bomberos. El ser es la pasión del ser humano. La pasión inútil por ser lo que es. Lo que pasa es que si el ser humano lograra alguna vez ser lo que es, sería lo que es al mismo tiempo que estaría siendo consciente de lo que es. Y esta separación, esta brecha por la que se cuela el asunto de la libertad es la que desfonda nuestro ser impidiéndonos precisamente decir eso de soy lo que soy. ¿Qué es lo que mira tú por dónde le dice Dios a Moisés en el Sinaí? Yo soy el que soy. Descálzate, Moisés, porque estás pisando tierra santa. ¿Quién eres? Dice Moisés, viendo una zarza ardiente que no se consume nunca. Yo soy el que soy. Me preguntarán cuál es su nombre y entonces ¿qué les podré responder? Yo soy el que soy. Pues bien, esto es lo que el ser humano nunca podrá decir. Nunca somos lo que somos, siempre somos un poco lo que no somos y siempre ocurre que no somos lo que somos. Anhelamos en vano ser como sería Dios. Ser algo, pero ser algo de verdad, ya sea homosexual, bombero o camarero. Somos, decía Sartre, una pasión inútil por ser Dios. Ya discutiremos en el futuro de este taller de investigación si tiene más razón Sartre o tiene más razón Freud. Freud parece obsesionado con el sexo y Sartre parece obsesionado bueno, sin duda alguna lo está con el ser. Aunque quizás desde un determinado punto de vista las cosas no sean tan incompatibles. Lo que viene a decir Sartre es que por supuesto que el sexo es el lugar por antonomasia en el que el ser humano se juega su ser. Pero lo que se juega no es el sexo, lo que se juega es el ser. Lo que pasa es que se lo juega en el sexo. Hombre, a mí esto sí me parece una constatación digna de tener en cuenta. El hecho es que al hacer el amor al follar al practicar el sexo da la impresión de que nos estuviéramos jugando algo podríamos decir existencialmente más profundo que es sencillamente el mero placer. He tratado este problema largamente en mi libro Sexo y filosofía. Sin duda buscamos el placer pero es que en el placer nos jugamos algo ontológicamente relevante como si al follar estuviéramos suspendidos en el dilema ser o no ser. En el capítulo anterior decíamos que somos un Jesucristo invertido un sexo que se ha hecho logos que se ha hecho verbo que se ha hecho palabra. Pues bien es así que en el sexo nos jugamos nuestro ser nos jugamos aquello que somos un Jesucristo invertido. El sexo siempre es algo más que el mero sexo y quizás por eso se hacen distintos esfuerzos por utilizar la palabra amor. En todo caso podemos sospechar ya que todo ese dispositivo metafísico toda esa digestión teológica de la que hablábamos en los dos capítulos anteriores se moviliza cada vez que practicamos el sexo y por eso resulta tan interesante y tan fascinante. Cada vez que hacemos eso de follar estamos reescribiendo el Evangelio de San Juan pero al revés. Bueno, no solamente al revés porque las posturas sexuales pueden ser muy variadas al revés al derecho boca arriba boca abajo de pie torcido de rodillas en fin vamos poniendo el logos que se hace carne y la carne que se hace logos en mil posturas distintas del Kama Sutra esto de follar es una aventura metafísicamente muy seria follar siempre es de alguna forma reescribir la pasión de Cristo asistir al milagro por el que la carne y el logos se encuentran en una cama pienso que el libro que será clave a este respecto es el que viene anunciando Luis Alegre en sus cursos de estética un libro que llevará por lo visto el título de y la carne se hizo logos este libro será de alguna manera la continuación de su anterior libro el lugar de los poetas pero tendrá sin duda alguna una entidad propia la de la temática que Luis Alegre está desarrollando recientemente en sus cursos de estética a los que por cierto he tenido la suerte de poder asistir será él sin duda alguna el que nos mostrará la trascendencia estética de este milagro invertido del cristianismo del que estamos hablando como la carne se hace logos para mí es una gran alegría estar trabajando de nuevo otra vez con Luis en el mismo tema y al mismo tiempo como ya hicimos en su momento con la obra de Marx escribiendo varios libros que firmamos juntos y tengo muchas esperanzas en que este nuevo libro de Luis la carne se hizo logos sea o marque un antes y un después en nuestras propias investigaciones freudianas porque el tema es absolutamente fundamental para él es el tema de la experiencia estética sin la cual ni siquiera llegaríamos alcanzar una experiencia del mundo y para mí es el momento clave en el que tenemos que pensar qué significa aprender a hablar qué significa que el sexo se haga lenguaje no me cabe duda de que los dos caminos confluirán en el futuro en un resultado conjunto bueno hemos hecho una disgresión sartreana con este asunto pero en realidad lo que estábamos era comparando los personajes de Shakespeare con los personajes de Kafka los personajes de Shakespeare aparecían completos y seguros ontológicamente solamente en un momento límite preguntan algo así como ser o no ser porque tienen problemas pero tienen problemas con el mundo los personajes de Kafka no los personajes de Kafka tienen que ver con una incompletitud ontológica fundamental diría sartre que los dos tipos de personajes están atravesados por el mismo drama existencial del ser humano pero el asunto está en que mientras que los personajes de Shakespeare viven sumergidos en el mundo ocupándose de él los personajes de Kafka es como si ni siquiera tuvieran fuerzas para atravesar la frontera de sus síntomas y llegar hasta el mundo la aventura de ser ellos mismos les deja podríamos decir que tan agotados existencialmente que luego ya no existe nada más o al menos no tienen fuerzas para ello y se pasean por el mundo como un fantasma como una sombra que no pudiera comprometerse vitalmente en nada de verdad a veces todos nos hemos sentido un poco así hay veces que vemos a los demás siempre sólidos seguros y bien hechos y nos vemos a nosotros como unos pingajos existenciales es una especie de envidia existencial los demás nos parece que están mejor hechos que nosotros aunque normalmente se trate de un espejismo nos parecen personajes de Shakespeare y en cambio nosotros nos vivimos como siendo personajes de Kafka a unos esto les pasa más y a otros les pasa menos desde luego todo depende mucho del cariño que nos tengamos a nosotros mismos pero si os fijáis todos tenemos podríamos decir que dos tipos de amigos hay amigos que cuando tienen que relatar la fiesta a la que asistieron el fin de semana te hablan de la fiesta y te cuentan que bailaron que se rieron que se divirtieron que vino la policía que ocurrió esto que ocurrió lo otro que no se sabe con quién acabó fulanito en suma amigos que cuando tienen que contar algo te hablan del mundo y hay otros amigos que cuando tienen que contarte la fiesta lo que te cuentan es en realidad no quisieron nunca invitarme a la fiesta yo creo que en realidad fue por compromiso además me sentí muy mal porque me sentí no sé qué al principio me sentí así luego me sentí asá en fin amigos que cuando tienen que contarte la fiesta te hablan de sí mismos hay personas que tienen problemas con el mundo y hay personas que tienen problemas consigo mismas a veces los problemas con uno mismo acaban por eclipsar el mundo mismo pensemos por ejemplo en una persona muy 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 tímida para relacionarse con el mundo el tímido tiene que hacer tantas cosas consigo mismo que el mundo mismo desaparece mucho más por supuesto si se trata de una timidez neurótica pues bien aquí es donde queríamos llegar hoy es posible que la gente en muchas ocasiones esté tan entretenida consigo misma que no tenga ya ni fuerzas ni ganas ni tiempo para ocuparse del mundo y mucho menos de la verdad la justicia o la belleza esto no puede resumirse diciendo algo así como que somos muy egoístas o muy egocéntricos que también a veces sí pero este no es el problema porque en este necesitar estar muy entretenido con uno mismo para relacionarse con el mundo muchas veces no queda sitio ni siquiera para el egoísmo muchas veces este eterno retorno sobre nosotros mismos es autodestructivo masoquista y sobre todo gratuito e inesperado es como decíamos en los primeros capítulos una especie de destino fatal un neurótico obsesivo no puede relacionarse con el mundo sin lavarse muchas veces las manos evitando pisar las rayas de las baldosas y además con un tic en el ojo pero no es un problema de egoísmo todos esos rituales que hace consigo mismo en realidad le roban el mundo y le sustraen su vida no es que seamos muy egoístas es que estamos como putas cabras no es que seamos egoístas es que somos neuróticos y además egoístas porque es que se puede tener todo en resumen para que en nuestra aventura cotidiana seamos continuamente un yo frente a un tú y en presencia quizás de un él tenemos que movilizar toda una pesada carga psíquica y se trata además de una pesada carga que es intraducible lingüísticamente por definición porque viene marcada por todos los restos de nuestra infancia por toda esa aventura por la cual algún día logramos ingresar en el torrente lingüístico de la vida adulta es en las profundidades psíquicas de esa pesada carga donde resuena la voz del oráculo que nos dice quiénes somos y cómo somos es ahí donde podemos escuchar quizás si prestamos mucha atención la voz del inconsciente bueno nos queda mucho que tratar y mucho que discutir esto es la filosofía en canal los animo a seguir esta serie y a suscribiros para recibir las notificaciones y dejar los comentarios hasta la próxima ocasión